Buenos días desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Oficina de Consumo. Os agradecemos a todos los medios de comunicación vuestra asistencia. Me acompaña María Ángeles Díaz, técnico en la OMI, Oficina Municipal de Información al Consumidor. Y os hemos convocado para informar a todos los vecinos que se ven afectados en el proceso de la devolución de importes de la cláusula a suelo. Desde la página web del Ayuntamiento de Alhama de Murcia se emitió un comunicado que queremos hacer extensible a todos los medios de comunicación para informar al mayor número de vecinos posible. A continuación María Ángeles nos va a informar sobre este asunto que tanto nos preocupa a todos los vecinos y nosotros como defensores de los derechos consumidores queremos daros la máxima información y que los vecinos de Alhama estén lo más informados posible. María Ángeles. Bueno, el señor concejal me da la palabra para que explique un poco todo este lío que tenemos los ciudadanos con los préstamos hipotecarios y con los contratos de esos préstamos hipotecarios. Que yo desde mi punto de vista y como técnico de la Oficina de Consumo creo que mayormente, y lo más importante a explicar primero es que es una cláusula abusiva, porque se oye mucho que la cláusula suelo es la cláusula suelo, pero en realidad es una cláusula abusiva. En los contratos hipotecarios no vamos a encontrar solo la cláusula suelo abusiva, sino que tenemos cuatro, por lo menos, cláusulas abusivas. Se le ha dado mayor importancia a la cláusula suelo porque es la que se lleva litigando desde hace muchísimo tiempo. En los tribunales y a través del Banco de España los consumidores la llevan litigando porque saben que sus derechos están mermados, partiendo de la base de que una cláusula abusiva es aquella que limita, es aquella que se impone, que no se puede negociar, que solamente es una parte la que la negocia y que limita nuestros derechos siempre en beneficio del empresario. Bueno, pues cuando llegó la crisis evidentemente a España y los bancos vieron que no podían obtener tanto beneficio cuando prestaban su dinero a los consumidores encontraron, como siempre, esa cuestión o esas cuestiones que le hacían perder poco dinero y los consumidores, por supuesto, pagar mucho más. Y ahí empezaron a nacer esas cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario que, como he dicho, son varias. La más importante ahora mismo es la cláusula suelo, pero también tenemos la cláusula que en cada contrato va con una numeración diferente, pero que se refiere al pago de los gastos de constitución de hipoteca. Hay otra cláusula suelo, otra cláusula que no es suelo, pero que también es abusiva y se va a ver con el tiempo, que es la del índice de referencia de los préstamos hipotecarios y posiblemente, como no, la de los intereses moratorios, que un 20% de interés moratorio o un 23% es elevadísimo y también están los tribunales como cláusula abusiva. Teniendo en cuenta todas estas cláusulas que nos podemos encontrar en un préstamo hipotecario, evidentemente el Gobierno ya se ha pronunciado sobre la cláusula que está dando más guerra, que es la cláusula suelo. Todo esto surgió porque evidentemente unos bancos, unos determinados bancos, fueron denunciados, casi todos los bancos, la mayoría de los bancos, han sido denunciados en los juzgados, pero solo unos bancos llegaron al Tribunal Supremo en el año 2013 y este dictaminó sentencia. En esa sentencia sí que reconocía que la cláusula era abusiva siempre que no hubiese habido transparencia en la contratación. Ahí quedaba la duda. Posteriormente, ante las preguntas, esta primera sentencia no sentó jurisprudencia, pero sí precedente. En el 2015 el Tribunal Supremo se volvió a pronunciar porque evidentemente no quedaba claro si era abusiva o no la cláusula suelo. Ahí el Tribunal Supremo sí que tuvo que determinar que era abusiva, pero por las condiciones económicas del país y de la banca, pues que no se iban a pagar los gastos retroactivos desde años anteriores, desde que se formalizó el contrato del préstamo hipotecario, sino que se haría a partir de esas sentencias en el 2013. Esto, pues evidentemente ha llevado a que muchos jueces en España han estado como muy perdidos porque unos fallaban a favor del consumidor y otros no lo dejaban muy claro. Pero todos tenían, ya está clarísimo, que la cláusula suelo es abusiva y cuando una cláusula es abusiva es por no puesta, no existe, y si no existe me tienen que devolver todo el dinero que yo he pagado por algo que no existe. ¿Vale? Eso es lo primerito. Entonces, como los jueces andaban un poco ya perdidos, pues decidieron preguntar al Tribunal de Justicia Europeo si verdaderamente la cláusula era abusiva, se entiende por no puesta, es nula, ¿por qué se limita la devolución del importe que se tiene que retrotraer al consumidor? Y claro, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunció y que dijo señores, ustedes han incumplido una normativa, una directiva europea, una normativa. Y eso quiere decir que la cláusula, si es abusiva, es abusiva. Y no existe una limitación en el tiempo. O sea, desde el momento que se formaliza un contrato de constitución de hipoteca y en ese contrato aparece la cláusula suelo, desde ese momento es nula y se tienen que devolver todos los importes cobrados a partir de esa primera fecha de la Constitución. Eso ha llevado a que el Gobierno se encuentre en una situación bastante complicada. Por un lado, el Gobierno se ha encontrado con que los tribunales van a estar atascados. Y por otro lado, tendría que darle una solución a los consumidores afectados porque no todo el mundo tiene liquidez para poder ir al juzgado y reclamar que le devuelvan todo su dinero, que ya es justo, que se lo devuelvan. Entonces, para eso, arbitra un real decreto ley que salió el día 21 en el boletín oficial de la región y en el que... Bueno, en el boletín oficial de España, perdón. En donde ahí, en ese decreto ley, abre una vía extrajudicial para que de forma voluntaria se pueda resolver el tema de las cláusulas suelo entre el consumidor y la banca. Desde mi punto de vista y como oficina de consumo, yo creo que esto no va a resolver nada, sino que va a demorar en el tiempo el proceso en cuatro meses. Para resumir ese decreto ley rápido y que los consumidores no se líen mucho con las leyes porque son a veces un poco confusas, voy a hacer un resumen breve de lo que ese real decreto viene a decir. Primero, tenemos que esperar un mes completo a que los bancos arbitren o creen o saquen o pongan en conocimiento a los consumidores el servicio al que tienen que ellos recurrir, su reclamación para que se les atienda o se les quite y se les atienda esta reclamación por tener una cláusula abusiva en sus contratos de hipoteca. Entonces, el banco tiene un mes para crear ese servicio. Cuando lo cree, tiene que darlo a conocer al consumidor. Y lo tiene que dar a conocer al consumidor mediante su página, porque está claro que parece ser que no queda determinado que sea ni por teléfono ni por carta. Una vez que el consumidor sepa de qué manera quiere el banco que le reclame, pues entonces tiene, desde ese momento, el consumidor podrá reclamar y tiene tres meses a partir de que se inicia ese proceso para que el banco le responda. Primera cosa, el banco le puede responder en positivo, mandándole un cuadro de amortización con la diferencia de lo que pagó, lo que tiene que pagar y lo que le tiene que abonar con interés. En segundo lugar, puede ser que el banco no responda ni en positivo ni en negativo. Y si no acepta, tiene que responder justificando y fundamentando el por qué no acepta la reclamación del consumidor. ¿Cuándo finaliza este proceso? Este proceso finaliza cuando al consumidor se le ha contestado un positivo, acepta lo que el banco le da y en ese caso se sienta a negociar con el banco como lo quiere. Si lo quiere, porque tiene que dárselo en efectivo de primera, pero puede negociar otra forma. ¿Vale? Pero de primera en efectivo. Y si no le han contestado, pues tiene que utilizar la vía jurídica y ahí termina el proceso. Todo eso tiene una duración de cuatro meses. O sea, al finalizar esos cuatro meses tiene que tener o el dinero, la negociación o irse a la justicia. De todas maneras, se puede ir a la justicia si cuando le ofrezcan la cantidad que le ofrecen no está de acuerdo, puede irse a la justicia. El único que ha puesto este real decreto así de pega es que dice que si el banco le ofrece una cantidad y la justicia le ofrece una cantidad menor, pues condenan costas al consumidor y no al banco. Si por casualidad la cantidad que le van a devolver es mayor que la que le ofrece el banco, evidentemente las costas las paga el banco. Sí o sí, el consumidor, si no llega a un acuerdo, los bancos ya están diciendo, y se están pronunciando en los medios de comunicación, de que consideran que desde que salió la sentencia del Tribunal Supremo en España, en el año 2013, ellos ya habían devuelto las cantidades por cláusula suelo los bancos que fueron condenados, porque eso lo tenemos que tener claro, todos los bancos no han sido condenados, aquellos que fueron condenados y que no van a devolver ninguna cantidad más. Que si el consumidor quiere, evidentemente, pues tendrá que ir a los tribunales. Otros bancos han dicho que se van a aproximar a llegar posiblemente a un acuerdo y otros no van a atender para nada las reclamaciones. Ahí es como se están pronunciando los bancos. Y por parte del gobierno dicen que como los contratos se han producido entre partes, quiere decir que es un contrato privado, en cierta manera, pues que en realidad esta medida extrajudicial es un poco para que el consumidor inicie un procedimiento amistoso que si sale bien, pues eso ya ha ganado y si no busca, al final, evidentemente, se va a atender a la justicia. Pero, evidentemente, no obliga, no puede obligar a nadie, a ninguna de las partes. ¿Vale? Por eso los bancos, pues, están diciendo que no. ¿Qué tiene que hacer un consumidor que se encuentre en esta situación? Primer paso, y ante todo, ¿qué es lo que queremos decir desde los fines de consumo? No precipitarse. El dinero, ya lo ha dicho la justicia, que es suyo. La cláusula es abusiva, lo ha dicho la justicia. El dinero se lo tienen que devolver sí o sí, por la medida que sea. Y en costa van a condenar al banco, sí o sí, porque, evidentemente, si yo voy al juzgado a reclamar que me quiten de mi hipoteca, de mi constitución, de mi préstamo hipotecario, me quiten las cláusulas abusivas que tengo, porque ya no iría por una, iría por todas, al quitar esas cláusulas abusivas hay una retroactividad del importe que me tienen que abonar y los costes los paga quien me ha puesto la cláusula abusiva. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Que no nos dé miedo y esperar a ver qué va pasando. Primero, esperamos, y lo hacemos bien. Dentro de un mes, cuando empiecen a comunicar los bancos cómo quieren que le hagamos esas reclamaciones, se las vamos a hacer. Aquellas personas, si el banco pone un formulario específico para rellenarlo en el banco y las personas que sepan rellenarlo, pueden pasar por la oficina de consumo que sin ningún problema estableceremos un horario, que ya lo estableceré yo, evidentemente, para que no interrumpa el servicio normal de la oficina y que sea en otro horario para ayudar a rellenar esos formularios. Que todos los consumidores vayan preparando una fotocopia de su escritura porque les va a hacer falta. Una vez que se haya presentado esa reclamación en el banco, habrá que esperar. ¿Vale? La cantidad no la sabemos porque nadie sabe ahora mismo qué cantidades son. Sí que han puesto muchas calculadoras, como yo les digo, muchos programas informáticos donde tú metes las cantidades y te sale aproximadamente. Pero ninguna es fiable. Yo espero a que el banco me mande ese cuadro de amortización, que es lo que principalmente se va a pedir en esa reclamación inicial. Yo aconsejo que se pida, sobre todo, cuadro de amortización, porque ahí es donde tiene que venir qué cantidad me tienen que devolver y qué intereses. Cuanto más tiempo tarde, más intereses me tienen que devolver. Eso está claro. Si esos cuadros de amortización no llegan, pues creo yo que una vez que se sepa orientativamente que la cláusula suelo existe, porque lo primero, bueno, lo primerito de todo es saber que tengo una cláusula suelo. Si no la tengo, esto en teoría va a perder cuatro meses. Entonces, una vez que ya hemos iniciado el procedimiento de la reclamación, esperamos que el banco conteste con lo que nos conteste el banco y ya decidimos lo que hacemos. Y ahí sí que es verdad que quizás que se van a necesitar la orientación de un profesional, porque solo un profesional les puede sacar las cuentas, claras, y orientarle si merecen la pena seguir tramitando con el banco o irse a la vía jurídica tarde un año, dos, tres, cuatro. No hay prisa para recuperar un dinero que seguro sí o sí es suyo. Y luego, pues ya que vamos de camino, pues nos vamos a la otra cláusula que está ahora mismo también en los medios y que todavía no está muy clara, pero que ahí sí que se están iniciando reclamaciones. Yo ya tengo algunas hechas, pero le he dicho a la gente que espere a ver lo que nos contestan porque evidentemente los bancos se están negando. Y es los gastos de constitución de hipoteca. Si el banco constituye una hipoteca y quiere registrarla y tiene que ir al notario y tiene una gestoría, pues lo justo que sea el que pague los gastos, no que se los imponga en una cláusula abusiva al consumidor en su contrato de préstamo hipotecario. Entonces, esos gastos se tienen que reclamar porque también son abusivos. Lo que ocurre es que de esos gastos hay un gasto que es el impuesto a actividades de actos jurídicos documentados, que es el único que no está muy claro porque entran ahí otras leyes de Hacienda a verse y no queda claro si lo tiene que pagar todo el consumidor, todo el banco o parte y parte. Pero la notaría, la gestoría, el registro y la tasación le corresponde pagarla al banco. Entonces, si vamos por cláusula suelo, vamos por otra cláusula. ¿Vale? Y ya de camino pues en un mismo procedimiento que no lo devuelvan todo. Porque evidentemente los bancos se están negando a reconocer que son ellos los que tienen que pagar esos gastos. Hay bancos que a raíz de esto ya en sus próximos contratos hipotecarios por supuesto no van a poner esa cláusula. Pero de aquí para atrás sí que está puesta y se han pagado esos gastos. Ahí sí que ya he dicho que hemos iniciado algunas reclamaciones pero estamos a la espera de que nos contesten los bancos. Yo he visto alguna respuesta ya no mía sino de otra oficina y han contestado en negativo. Los bancos no van a querer soltar dinero gratis si no los condenan evidentemente. Lo que sí le digo a los consumidores es que hay una opción que sí que va a ser bastante económica a la hora de ir al juzgado que es las conciliaciones. Los abogados tienen los medios de conciliar de hacer unos acuerdos de conciliación unas mediaciones que salen muchísimo más baratas no llevan costas y que seguramente los bancos ahí sí que van a tener que llegar a un acuerdo porque no van a pagar costas cuando saben que lo van a tener perdido o que ya lo tienen perdido. Entonces pues ya lo digo que los consumidores lo primero es que no se líen con todo esto. Primero esperar a que el banco nos diga cómo quieren que le reclamemos. Una vez que el banco diga cómo quiere que le reclamemos les vamos a reclamar y cuando le reclamemos vamos a esperar a ver lo que nos contesta. Siguiente paso son acuerdos conciliatorios ya con abogados y tercer paso por supuesto ya la demanda en el juzgado pero ya anulando todas las cláusulas que puedan aparecer abusivas en un contrato de préstamo hipotecario. Y otra cosa muy importante es que sepan los consumidores también que aquellos que en sus declaraciones de la renta han degrabado por ese importe que pagaban superior cuando pagaban la cláusula suelo pues ahora si el banco les devuelve el dinero en efectivo no van a pagar recargo a Hacienda pero sí que tienen que hacer unas complementarias con los ingresos nuevos que van a percibir aunque el gobierno también ha dicho que los intereses que perciban no van a tributar pero sí que hay una cuestión que tienen que declarar a Hacienda y cuando ellos se descontaron o no sé cómo decir se desgrabaron ese importe pues sí que ahora lo tienen que comunicar. Pero vamos no va a ser nada agobiante si se van llevando los pasos bien y se les va informando correctamente. Lo que sí pedimos es que no haya precipitación ninguna porque es un dinero que está clarísimo que la justicia da la razón que te tienen que devolver y que por supuesto como lo vas a recuperar pues tranquilamente se harán las cosas cuando vayan saliendo las primeras nos irán dando pasos para la segunda. Si corremos mucho pues puede ser que por adelantados perdamos despacio y luego bueno no sé si he explicado porque con tanto follón que hay con todo esto es que la cláusula abusiva es aquella que limita en el aspecto de que cuando yo contrato un préstamo hipotecario con un interés variable pues se me convierte en un interés fijo y ahí es donde los consumidores mayormente pueden ver si tienen cláusula suelo. Es muy fácil si cogen los recibos del préstamo hipotecario y los ven desde el principio que empezaron a pagar ven que el primer año normalmente es un interés fijo y a partir del primer año entra la revisión del Euribor más el diferencial y ahí ya tendría que ir bajando la cuota porque el Euribor ha ido bajando. Si esa cuota no ha ido bajando y se ha mantenido es porque tiene un suelo del 3 entre el 3 y el 4%. Entonces esa es la cláusula abusiva y limitativa. Limita los derechos del consumidor a bajarse intereses con referencia al Euribor cuando le han puesto un interés mínimo del 3 o el 4%. Pues yo creo que y además es un consejo si no cuesta nada no cuesta yo digo que lo que es gratis porque no lo vamos a hacer. Yo diría que los consumidores deben de hacerlo porque ya que los bancos se molesten en mirar una por una las reclamaciones y en contestarlas y sacar los cuadros de amortización que lleva su tiempo. Entonces que se haga. Ya lo he dicho no hay prisa por cobrar. Lo que hay es intención de que el banco entienda que los consumidores están muy molestos y muy enfadados porque se ha abusado de su buena fe. O sea nos han engañado a todos abusando de nuestra buena fe porque tú cuando vas a un banco no esperas que un banco te va a poner tanta cláusula abusiva en un contrato. Es que es un abuso. Entonces ese abuso pues creo que el consumidor debe de aprovechar todos los mecanismos que se ponen a su alcance para reclamar algo que es muy justo. Y si ahora viene un proceso extrajudicial pues hace proceso extrajudicial y después si viene una mediación en el juzgado pues una mediación en el juzgado y si después hay que irse a la demanda pues se va a demanda. Pero vamos a hacer todos los procesos que haya que hacer hasta ver la banca si por fin claudica y entiende que vamos que no nos vale solo la sentencia del Tribunal Supremo del año 2013. Que yo estoy viendo hipotecas del año 2009 con cláusulas suelas no solo desde 2013 y bueno y los que le han quitado es que mirar el problema de esto es que son casos específicos todos los casos no son iguales o sea hay que ver uno por uno para ver donde está la problemática porque la cláusula existe pero no en todas en todas las escrituras hay se dan las mismas causas porque vamos hay gente que ha entregado su vivienda en dación de pago cuando tenían cláusula suelo si hubieran bajado el interés y hubieran pagado menos quizás no hubieran tenido que entregar su casa y esa gente puede reclamar ahora todos los importes que le cobraron por cláusula suelo o sea es que son casos muy concretos hay gente que ha firmado documentos diciendo que rechazaban ir al proceso legal o sea al proceso judicial si les quitaban la cláusula suelo no no y hay gente que se la van a quitar ahora vale pero ahora tú me pagas todo lo de atrás porque voy a renunciar a un derecho tú me tienes que pagar todo lo que me has cobrado si es que si es tan sencillo a ver si no existe la cláusula si una cláusula es nula y no existe ¿cómo me pueden cobrar? por algo que no existe pues no entonces me tienes que devolver lo que me has cobrado por algo que no existe